Un eco de barreteros trae la camanchaca que galopa en el viento del océano. Durante todas las tardes del tiempo, aquel mensajero litoral ha noticiado al interior de la provincia acerca de sufrir es y juergas, sobre vida y muerte, sobre delirio minero. Astillas y capote, dos cadáveres en pie. Siguen su asoleada marcha por los solitarios senderos del olvido. Llevan heridas abiertas que solo sangran leyenda y bostezo de túneles que emanan de aquellas montañas sosegadas en un doloroso sueño. La rudeza del hombre removió el útero pétreo. El hijo cobre y el hijo oro partieron hacia el horizonte lejano desde donde cuelgan ciudades, como de un cable de telégrafo las golondrinas del lujo y el derroche. Jamás regresaron a las callecitas suspendidas en las laderas. Jamás volvieron a las corridas de dormitorio, donde la mujer calentaba el potaje en un fogón a leña. Los chiquillos leerían un libro primario de enseñanza a la luz de una vela. Y el padre se estaría acicalando para ir al cine o a la velada de Vox. Nunca la riqueza dejó para aquellos personajes esperanzados más que una merienda de prosperidad y un puñado de polvo en la respiración como castigo de la veta ultrajada. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos anhelos y sueños habrán terminado en el fondo de un pique aterrado? ¿Cuántos rostros, cuántos puños, cuánta risa y cuánto llanto se quedaron rehenes de aquellas sierras acribilladas? Hoy, a los herederos de aquella historia, nos resta escarbar en el desmonte y en las borras de la memoria. Patalones y calzoncillos también los tengo re mal. Si los mando al hospital, quedo desnudo y rabón. Y en esta misma situación, mi camiseta camina, mi chaleco en esta ruina me está diciendo ya muero y yo sin tener dinero para hacerle medicina. Se enfermó de un improviso y a causa de un romadizo, pucha que está el malestar, eso es lo malestar. Capote, matriz de oro que encandilaba más que el sol. Antes de que estas tierras tomaran hasta el nombre que lucen, ya andaban los antepasados escudriñando el oro de Capote. Fue el ancestral olfato pirquinero el que había traído al indio a escarbar en las serranías del Huasco. Antes de partir el Inca, encomendó a los bizarros guanacos del lugar la custodia perenne de Capote. La custodia perenne de Capote. La custodia perenne de Capote. Cuando fui para la Pampa, llevaba mi corazón contento con un chirigüe, pero allá se me murió. primero perdí la pluma y luego perdí la voz A fines de la década del XX, en el siglo XX, la minería salitrera del Norte Grande daba sus últimos estertores de muerte. Las oficinas se cerraban y los obreros se desparramaban hacia el sur en busca de nuevos horizontes. regresaban entonces los trenes cabizbajos y abatidos. A la altura de los valles, los vagones comenzaron a sembrar personas como si la aparición súbita de los verdores en la ruta le aliviara la carga. A Capote llegó mucha gente y delante de todos Paulino Callejas, Margarita Zamora y sus hijos, oriundos de Freirina. Quienes regresaban del Norte, quienes regresaban del Norte a probar suerte en las antiguas minas que aún poseía la familia. Fue en el año 1932 en que Don Paulino da con la veta más portentosa del Cerro Capote. Minas de nombre como San Juan, La Piojenta, Ofir y Resurgimiento comenzaron a ser habituales en el vocabulario del Valle del Huasco y en todo el país. Pronto, todo el continente supo de la riqueza que emanaba generosa de Capote, el mineral bullía de actividad. Se contaba con talleres, plantas, canchas de almacenamiento, viviendas y oficinas, red eléctrica por motor electrógeno y hasta una red telefónica que llegaba incluso al corazón de los piques. Había botica, escuelas, tiendas de comercio, pulpería, club social, teatro y cinematógrafo, grupos musicales, equipos de fútbol, diarios y revistas. La población, durante las décadas del 40 y 50, debió llegar fácilmente a las 3.000 personas. Sube a nacer contigo hermano Hubo alegría, tanto como penuria. La vida se paseó por la placilla y por las galerías como una brisa indiferente. A veces, trastornaba su paso y entonces las minas cobraban en sangre el oro que entregaban. Solo un puñado, que cabrían sentados en un crisol, logró sobrellevar una vida resuelta y acogedora. Sube a nacer contigo. El Co Ono Para el resto, solo hubo un doloroso cerro Un monumental montículo entero en los pulmones Y una tumba de flores resecas que el viento robó Y una tumba de flores resecas Se acabaron las riquezas y se acabaron los pueblos Se desactivaron los motores como los sueños Se apagaron los chonchones como las pupilas Se desmontaron las casas como las esperanzas Y una tumba de flores resecas que el viento robó Y una tumba de flores resecas que el viento robó Mineros de la gloria y del olvido Busos de la montaña y del desierto Porque la veta abierta es un navío Que sepultará el huracán del tiempo Y una tumba de flores resecas que el viento robó Y una tumba de flores resecas que el viento robó Y una tumba de flores resecas que el viento robó Y una tumba de flores resecas que el viento robó Sincronización Andrea Oroz